Pues muy buenas a todos los oyentes, oyentes de Rally Attack, una semana más. Y esta semana, aparte de como siempre acompañarme Javier, tenemos a un invitado de la verdad que es todo un honor como es Albert Llovera. Muy buenas, hola a todos los de Rally Attack. Albert, gracias por estar aquí con Rally Attack TV. A mí parece que no se me ve, pero que sepan todos nuestros amigos y nuestros seguidores que estoy por aquí. Vale, vale. Bueno, Albert, podemos empezar con un poco de ti, ¿no? Antes de dedicarte al mundo del motorsport, ya eras un deportista, por así decirlo, prácticamente de élite dentro del esquí, ¿no? Bueno, pues sí, de verdad que empecé muy joven. Realmente, pues ya jugaba muy bien al fútbol y hacía esquí también muy bien. Y luego, pues el esquí, pues como comprenderéis, en Andorra es el deporte nacional. Ataqué más allí, por la sencilla razón de que mis dos hermanos mayores, nosotros somos cuatro, eran los mejores esquiadores de Andorra y eran muy buenos. Entonces, era un poco seguir la saga, la saga muy padre, era futbolista y también la seguía. Pero tenía que decidirme un poco, yo creo que los resultados de ser muy buenos en esquí, ya me di cuenta de que faltaba un poco más de lo normal. Y entonces tuve la gran oportunidad, cuando teníamos 14 años, sí, 15, ya no podía estar en ningún colegio de Andorra porque era jovencito. Y en una de estas había una carrera cada año, desde los 10 años, que era como un objetivo. Yo ahora me he dado cuenta de los años, que es la motocarrera que se hace, donde nos juntamos unas 400 chavales, niños y niñas, y allí salen los guisales, los guiadores y cada año, los del equipo español, los entrenadores y migradores. ¿Has pensado nunca en dedicarte a esto? Y cuando ya no tenía aquí colegio, pues me fui a estudiar y a entrenar con el equipo español. Y allí fue donde ya empecé a saltar a mucho mejor nivel. Y entonces ya de allí asalté las terrenas internacionales, la Copa Europa, hice corriendo la Copa del Mundo, hice campeonatos del Mundo y estuve en los Juegos Olímpicos. Entonces yo creo que allí fue como un top, hasta que yo quería volver a los Juegos para hacerlo bien. Eso era mi objetivo. Y a cabo de un año y medio, pues en el descenso de la Copa Europa, donde ya normalmente estaba dentro de los primeros, se me cruzó un juez en la línea meta, y con él, con las consecuencias, se me rompieron todas las costillas de la izquierda, una clavícula, el homoplato, el esternón por el medio, fue un golpe muy fuerte, y la otra persona era una persona de casi 2 metros, 3 metros, 130 kilos, y o bajaba a 100 metros por hora, entonces, aparte de todo esto, tres vértebras, que es a nivel dorsal, 3, 4, 5, 3, 4, 5, donde tenemos la mama, de allí para abajo, pues no. La musculatura no funciona, ni la parte sensora tampoco. Cambió todo. Cambió todo. Allí, mira, ¿por dónde? ¿Por dónde he podido llegar? Yo creo que desde aquí, pues yo ya he pensado con empuje y con mucho ímpetu, y a partir de ese momento, pues, ni me di cuenta de que Iván sigue de ruedas, porque siempre he dicho que hay tres puntos muy importantes cuando te suceden estas cosas, y uno es, es uno mismo, lo primero de todo es uno mismo, de querer ver luz donde casi no hay, segundo es tener una buena familia como la que yo tengo, ya, pues, imaginaos, cuatro hermanos, cuatro chicos, si yo era pequeño, pues ya tenía que salir a casa con fuera, ¿no? Y luego, nos llevamos muy bien todos, y mis padres, pues, nos han educado muy bien y son muy luchadores, porque, de hecho, nosotros venimos de una familia que son panaderos, o sea, no te penséis que venimos de una casa buena, al contrario, y yo creo que siempre hemos luchado. Y el tercer punto son los amigos, y en mi caso, pues, mis mejores amigos que los continúo teniendo, son mis socios, los llamamos socios entre nosotros, yo creo que es como mi familia y llegada, y ellos mismos, pues, han estado siempre cerca de mí para lo bueno y para lo malo. Tengo la gran suerte de tener muchísimos amigos de todo el mundo, pero estos dos se llevan la palma de los buenos que son, ¿sabes? Y continuamos yendo juntos. Éramos siete, dos se han vuelto, uno haciendo esquí extremo, y el otro, pues, con una carrera de coches, con Micho Vici, tuvo un grave accidente, o sea, que los dos que se han ido, somos ríos, 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 ¿no? Un poco todo el grupo, porque continuábamos haciendo las mismas cosas. Eso es súper importante y, bueno, un poco a colación de lo que te iba a comentar, Albert, que al final algo que a mí me asombra de ti a nivel personal es esa, Teresa, porque en esos momentos tan joven, pues, no todo el mundo tiene esa capacidad de asimilar un cambio tan medusco en su vida. Y, bueno, respecto a lo que comentabas al principio, yo no lo sabía, que te gustaba el fútbol, ¿en qué posición jugabas? ¿Y de qué equipo jugabas, Albert? Mira, mira, jugabas de dos posiciones. Mucho tiempo hice de portero, porque mi padre era portero, incluso jugó con el Barça, jugó con el Lleida, jugó con varios equipos, pero luego también se me daba bien. El medio del medio campo también lo hacía muy bien. Lo que pasa es que no paraba, era como un pollo sin cabeza, de arriba a abajo. He sido como muy nervioso y quería estar y llegar a todos los sitios, que, de hecho, continúo haciendo esas cosas. Pues sí, la verdad es que es muy curioso. Y, bueno, pues, la verdad que una pena, ¿no? Supongo que a veces te preguntarás a dónde habrías podido llegar en el mundo del esquí. Y, al final, pues, así que me gustaría también un poco por qué los rallies, Albert. ¿Por qué son, al final, deportes, los dos? Sí. Pero tendrías mucho dónde elegir. Pues mira, bueno, primero, la primera pregunta es que no me paro a pensar qué es lo que había sucedido conmigo en la vida si hubiera esquiado, porque no me sirve nada. Todas estas cosas, que a veces me lo preguntan, es como lo del juez, ¿verdad? Pues no, nunca se puso en contacto conmigo. Si le tengo rencor, pues no, no. Yo creo que tampoco no lo hice a breve, ¿no? Son cosas que pueden suceder. El afectado, pues, he sido yo. Es un rollo, pero tenemos que valorar qué es lo que tenemos y con eso, pues, tirar adelante. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Con respecto a lo de los rallies, pues, tengo un hermano que también corría en rallies, tenía un primo que corría en rallies, y, de hecho, pues, soy una persona de montaña. Entonces, pues, que más que los circuitos, pues, te tiran malos rallies, ¿no? Vivo en un sitio de montaña donde, aparte del asfalto, pues, también hay hielo, hay nieve, etcétera. Y luego, pues, te lo tengo que comentar. ¿Por qué el motorsport? El motorsport y el esquí van muy unidos. Porque los esquiadores van encima de unas tablas, de unos esquís. Y en el motorsport, pues, vamos apoyados en los neumáticos. Con sus flencos, que el esquí también los tiene. Luego, las suspensiones en un esquiador son las rodillas. Y la visión es la misma. Cuando yo estoy bajando en una carrera de esquí, no estoy pensando en la curva que voy a hacer, sino en la otra, y en la otra, y en la otra. Y en un rally, el copiloto no te canta la curva que vas a hacer, porque ya te la has comido con patatas, sino que tienes que dibujar con las notas las dos o tres siguientes curvas, ¿no? Entonces, lo que vas haciendo es levantar en alguna, que a lo mejor podría ser muy rápida, pero para no comerte la siguiente, pues, en el esquí es prácticamente igual. La visión es súper importante. Pues, sí, súper interesante esto que nos comentas, esta comparativa. Rubén, pregunta tú ahora. Sí, bueno, en los rallies empezaste directamente casi con el Mundial, ¿no? Por lo que he podido ver. ¿Cómo es dar el salto ya algo, compararte con pilotos de alto nivel cuando tú estás recién llegando? No, recién llegando, ¿no? Yo fui al Mundial que llevaba nueve años compitiendo. Ah, vale, vale. Entonces, yo empecé, primero de todo, la primera lucha fue conseguir la licencia, ¿sabes? Porque no había nadie que tuviera la licencia. Entonces, estuve dos años luchando para que me dieran la licencia y al final os puedo decir que me dieron la licencia un poco por pena, ¿sabes? Porque insistía mucho, luego veían que también hacía cosas en la nieve, que no sé qué, y al final dijeron, eh, pues darle la licencia al chaval y ya verá a final de año que no es lo suyo y se irá para casa, ¿sabes? Y me dieron la licencia y me apunté a la Copa Poyot. Y ese mismo año, pues, gané la Copa Poyot. Entonces, yo creo que eso es lo que más fuerza me dio y me dio más alas para continuar y a tope, ¿no? Y de allí, pues, busqué algo a nivel ya nacional del todo para ver si podíamos competir en el nacional de rallies. Pues yo me prometí unas cosas y no llegaron. Entonces, hablé con Renault y Renault justamente me dijo que sí, que me apoyaría, pero en circuitos. Entonces, me fui a los circuitos. Estuve, pues, después de dos años en rallies, estuve tres o cuatro años en la Clio y luego estuve unos cinco o seis años como piloto de Citroën en la Supercopa ZX. Y luego hice Superturismos, también con Citroën. Ya pasé a ser uno de los pilotos de Citroën décados y creo que es una época muy, muy buena. Hasta que contacté con Fiat y en Fiat me querían para hacer el producto de la Copa HGT. ¿Os acordáis de la Punto HGT? Bueno, pues, era para probarlo y en esa época, pues, era Julia Escribano quien mandaba y le dije que no. Y me dice, Albert, pero si es que no tienes que pagar nada ya, pero con lo que consigo yo de sponsors puedo correr con un Mitsubishi en vez de doce carreras, pues, siete, ocho y estar más, mucho más arriba, que es lo que yo quería. ¿Sabes? Al fin. Y entonces, en esa época, yo probaba mandos que lo continuo haciendo para Guido Simplex en Italia y en Italia, pues, conocí la gente de Alfa Romeo en el circuito de Vallelunga y ellos me pusieron en contacto con los de Abarth y era cuando estaban haciendo el Super 1600 para una nueva categoría en el Mundial y esa puerta, pues, la abrió. Entonces, pues, fui uno de los pilotos de Abarth para el 2001 y también para el 2002. Yo creo que eso fue una cosa brutal. Sí, desde luego, porque yo, la verdad que, bueno, en aquella época no tenía ni diez años a principios de los 2000 y los primeros recuerdos que tengo tuyos a nivel de competición, pues, son con los FIAS. De hecho, me fui a Super 1600, luego ya, ahora nos contarás que diste un salto al grande punto Super 2000 y, bueno, fueron tus inicios tanto en carreras del Campeonato del Mundo como también a nivel nacional. Bueno, cuando me bajé del Super 1600 en el 2002, regresé a España y hice una, la siguiente temporada para recuperar dinero, tan solo hice cuatro carreras, recuperamos dinero, nos vendimos el Super 1600 porque por contrato quedaba mi propiedad y me quedé, continué quedándome con FIAT España. Entonces, en FIAT empezaron con los estilos, primero trajeron dos, luego trajeron cuatro o cinco y éramos un equipillo allí, cuatro o cinco y tardó bastante en ser competitivo el estilo, pero en los dos últimos años, pues, hice subcampeón y campeón de España de dos ruedas motrices. Entonces, pues, ya más en tierra, ¿no? Y solamente conduciendo con las manos. Yo creo que eso fue un buen apoyo. Después, gracias a esto, pues, conseguí el Super 2000. Volví al Mundial para hacer siete carreras cada año, la Super 2000. Y allí, al año siguiente, lo intercalé con Micho Vichy y me vino a buscar y me dijo a ver si no hacía un programa en el Mundial. Y ese año solamente hacía el Nacional y dos o tres carreras del Mundial. Y lo hablé con Abarth y Abarth me dejó competir con Micho Vichy un par de carreras. Aunque lo hice también, Micho Vichy pagó otra carrera y luego Abarth ya me dijo que o continuaba con ellos o iba a Micho Vichy, una de las dos cosas. Continué con Abarth y con FIAT. Yo creo que soy una persona que a veces peco por una sencilla razón, de que a veces los contratos los hago verbales, casi. Y la gente que me ayuda, como fue en el caso FIAT y Abarth, valorizaba más eso que no tener otro contrato con otra marca para hacer cuatro o cinco carreras una temporada. Yo creo que no me equivoqué, continué trabajando para ellos y luego más adelante hice otra vez el Super 2000, el último año creo. Y ahí entre medio iban saliendo la posibilidad de un año hacer el Dakar para Isuzu, que cuando me llamaron yo alucinaba. Me dijeron, no, no, es que te queremos a ti. Y yo pensaba, pero si yo no he pedido nunca nada de ir al Dakar y digo, yo es que la arena que he visto es cuando voy a la playa, ¿sabes? No he hecho arena. Pero al final vi que era una buena oportunidad por la sencilla razón de que yo tenía que ser el mochilero de Eddie Orioli, que había ganado cuatro Dakars en moto, y de Marco Allen, que era subcampeón del mundo de rally. O sea, para mí era como un sueño estar allí. Y me fui. Y yo creo que allí se me abrió un poco la puerta del Dakar y no volví hasta a cabo de siete, ocho años al Dakar, ¿vale? Porque qué es lo que quería eran los rallies y mi filosofía eran rallies, rallies. Y lo que costaba en Dakar, en 30 días, yo podía hacer toda la temporada corriendo en rallies, ¿no? Entonces prefería que mis sponsors me apoyasen para hacer todo el año, que no solamente un Dakar. ¿Y cómo fue esa primera experiencia en el Dakar? Imagino que, claro, no ibas tan preparado como puedes ir ahora o ya la segunda vez. Ya para muchas personas sin esta complejidad, el primer año es bastante difícil. ¿Cómo fue para ti este primer año? El primer año, pues, fue todo muy sorpresa para mí porque ni sabía lo que era un Dakar ni lo que ni lo entendía ni lo leía muy bien, ¿no? Porque, para decirte, fue el último año que se hizo el Dakar en África, 2007, y se salía desde Portugal. Se iba hasta Granada y de Granada se cogía el barco hasta Nagir, creo, o algo así. Entonces, ¿qué pasó? Que la prólogo la hicimos bastante bien y nos quedamos sin gasoil cuando faltaban dos kilómetros. Un desastre. Lo perdimos todo allí. Y el día siguiente era la primera etapa y se hacía en zona de Andalucía. Y allí, cuando llegué, a la llegada, lo había hecho súper bien. Pero súper bien es que durante el barco, yo me acuerdo que me venían muchos españoles, Manolo Plaza, por ejemplo, y me decía, Albert, hostia, que vas a toda hostia, tío. ¿Sabes? Nos has pasado por un sitio lleno de barrancos y tal. Digo, ¿qué barrancos, tío? O sea, yo vengo de los rabis y todos son barrancos. ¿Sabes? No. Ni me fijaba. Y incluso con Sainz, que también creo que era su primer Dakar, decíamos, eh, tío, ¿te lo has pasado bien? Sí, sí, me lo he pasado bien. Bueno, imagínate si nos dejan hacer notas allí, tío. Les arrancamos la cabeza a todos, tío. ¿Sabes? Porque habíamos ido como unos putos locos. Y mi jefe de equipo me juntó y me dice, ¿qué? ¿Estás contento, no? Todo el mundo habla de ti. Que les has pasado a fondo, que vas derrapando a fondo, que no sé qué. ¿Sabes? ¿En qué quedamos? Que esto es un rally muy largo. No tienes que correr el primer día. Lo que has ganado hoy, mañana en la primera duna lo vas a perder. Y has arriesgado por nada. ¿Sabes? Yo, eh... Pues sí, igual sí, tenía razón. ¿Sabes? Porque yo iba allí de mochilero, además. ¿Sabes? Lo que pasa es que cuando vienes de una disciplina como es los rallies, o como son los circuitos, los de los circuitos de los rallies lo pasan fatal. Porque quieren frenar muy tarde, se comen todas las barreras y siempre caen. Y los de los rallies, en los rides, también quieren apurar y van al segundo. Y al final son etapas de 400, de 500 kilómetros, ¿Sabes? Y tienes que mirar más que el coche aguante hasta el final de cada etapa para que los mecánicos puedan repararlo para el día siguiente continuar, ¿no? Un poco tienes que pensar más. Sí, pero sin embargo, Albert, no sé si a ti también te lo parece. Sí. Años estamos viendo cómo, sobre todo las primeras plazas en el Dakar, ya no se ven por distancia de cuartos de hora, sino que, como tú comentas, etapas de 400 kilómetros, el resultado está en un pequeño de segundos. Sí, sí, sí. Bueno, antes también era una aventura y hoy es una carrera cronómetro, ¿sabes? O sea, el Dakar ya no... Los que se piensan que es una aventura, sí que es una aventura, porque está lleno de trampas y todo, pero ya no se va... Ya llegaré, ¿sabes? Y eso es la categoría de detrás. Las categorías de detrás, pues sí que la mentalidad tiene que ser esa, porque desde pequeño querías ir al Dakar, has ahorrado, no sé qué, con unos cuatro sponsors para ir al Dakar y tu objetivo es solamente terminarlo, ¿sabes? Entonces eso continúa siendo una aventura. Pero para los 30 primeros no hay aventura. Es una carrera. ¿Y tú actualmente cómo te lo tomas? Porque empezaste con los coches, bueno, con los boogies también. Sí. Ahora, en cambio, estás con los camiones que tiene que ser otro mundo. Es otro mundo. Es otro mundo. Se va muy rápido, muy rápido. Mi vida me hubiera pensado de que las sensaciones que me da un camión son espectaculares. Y luego lo que más me gusta es que la gente, los equipos de los camiones me entienden perfectamente lo que yo hago y lo valoran mucho. En los coches esto no se valora tanto. Tienes que ir con la saca llena o lo siguiente, rellena, ¿sabes? Y en cambio, en los camiones son ellos mismos los que valoran. Las personas, en mi caso, me valoran mucho, están muy pendientes de lo que hago, cómo lo hago. Y además saben que soy una persona, soy uno de los pilotos que puede estar allí porque con los presupuestos que movemos y de la manera que llego siempre a última hora, siempre lo hacemos bien. Entonces, imagínate si tuviéramos un programa de tres años. Sí, la verdad que es bastante costoso. Y bueno, este año, por ejemplo, que anunciaba ahora mismito, hace unas semanas, tu participación, ¿cómo te lo has preparado? ¿Qué has hecho este año para llegar mejor que nunca? Pues intentar tener el camión listo porque no llegábamos. Porque hasta julio, pues era piloto de Ibeco y de Derroy un poco y en la baja, pues llegó allí Vicks con la saca rellena y se llevó el camión mío. Me quedé sin un camión. La discusión con Derroy, pues era tú me cuestas esto y este me va a pagar esto. Es la diferencia, ¿sabes? Y entonces empecé a mover algunas de las teclas que había estado moviendo con otras marcas y justo con Ford empezamos a trabajar. Les gustó mucho. Además, el otro día lo explicaba porque en agosto la gente se piensa que los jefes no trabajan y yo este año, pues casi, casi lo cerré en agosto, todo. Sí, la verdad que supongo que hay mucho estrés. Y bueno, vamos a ver qué tal se presenta este año. Yo sé que esto es lo que hablábamos antes que esto te lo preguntarán siempre pero ¿te has marcado ya algún objetivo para esta participación? Pues mira, te explico porque el camión es todo súper nuevo. Hemos hecho solamente unos 60 kilómetros. Los hicimos hace dos semanas en una zona militar en Polonia que no tiene nada que ver. Sí que es arena, pero de pasar los tanques está muy agujereada y todo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar yendo rápido, pero sin dormirnos, pero tampoco no tirar cohetes, sino que ir por el sitio, yo creo que tenemos que ser correspondientes porque no sabemos si los tornillos del depósito van a aguantar o si el tornillo de 25 céntimos se va a romper o si va a aguantar todo el rally. No lo sabemos. Tenemos que ser coherentes con lo que llevamos. ¿Qué es lo que nos interesa? Hacer lo máximo de kilómetros posible. Hablabas antes de los patrocinadores, Albert. ¿Cómo es de diferente ir a buscar un presupuesto para un año entero para, por ejemplo, moverte por España en un campeonato de España a ya hacer una aventura internacional de 15 días prácticamente? Se nota mucha la diferencia entre los patrocinadores que se ven más recíprocos a ayudarte o menos. No. No, no. Yo creo que el intercambio que hago y que les hablo no es para 15 días, sino que es para todo el año. Yo los contrato, los hago todo el año. Entonces, para Ford sí que la carrera será el Dakar, pero no dejaré de trabajar para ellos durante todo el 2023. Como para ellos, como para Guido Simples, como para Barimon, etcétera, o para Sunrise, ¿sabes? ¿Qué les hago? Les hago diferentes cosas. Pues, en Ford por fin me he encontrado a personas, a grandes jefes con valores. Eso es una fuente de éxito, casi. Porque hoy en día todo el mundo quiere números y quiere ventas y etcétera, etcétera, ¿sabes? O minutos de televisión, etcétera. Y aquí, en este caso, pues lo que quieren son valores. Quieren saber qué es lo que se pueden hacer de más a más. Pues hay diferentes proyectos que durante el año pues se se irán agrandeciendo porque hay las ideas y yo creo que lo que quieren es trabajar durante todo el año. Pues se trabajará durante todo el año. Que no sean carreras, que sean otras cosas, pero que sean. ¿Veis? Pues no sé, pues con vídeos simples pues continúo trabajando aparte de la sponsorización, pues continúo trabajando en el desarrollo de los mandos, en ideas nuevas o con Sunrise pues también diseño pues otras sillas nuevas, también hago test de todos los materiales, les ayudan otras cosas, no solamente es que me paso 200 días fuera de casa, ¿sabes? Y carreras no hago tantas. Entonces, lo que me dedico es hacer esto con las conferencias para otras empresas, pero para mis sponsors también dentro del pack que les ofrezco pues también hay conferencias. Cosas. Sí, la verdad que yo, Albert, no sé cómo lo haces entre tu propio negocio, el Dakar, todos estos proyectos, el desarrollo de nuevos instrumentos, como comentas, ¿no? Los mandos, la silla, y tu labor en la comisión de deporte inclusivo que, cambiando un poco de tema, sí que me gustaría un poco saber sobre la comisión, tú y yo nos conocimos pues por esta comisión y sí que me gustaría saber un poco qué avance, qué ha conseguido Albert Llovera dentro de esta comisión y qué le gustaría conseguir. Bueno, se va trabajando por la sencilla razón de que hay mucha gente, como era tu caso, pues de que quieren competir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para llegar a competir? ¿Qué proyectos se pueden hacer para que la gente que tiene algo de movilidad reducida que también puedan estar, porque es un deporte que ya sabéis que no, o si tienes mucho dinero no hay problema, pero si no, es un deporte totalmente inaccesible. Entonces, ¿de qué manera se puede ayudar a esta gente también un poco? Porque no estamos hablando de 200 personas, estamos hablando de que a lo mejor habría 15, ¿sabes? Pues de esta gente de qué manera se les puede ayudar, ¿no? Tanto desde la comisión de accesibilidad de España para el deporte adaptado o desde la FIA, desde la comisión de la FIA, ¿sabes? Centralizar todo un poco, que no todo el mundo lleve inventos raros, sino que se vayan centralizando los inventos para depende de la dificultad en movilidad que tenga cada uno para poderlo hacer, ¿sabes? Se están consiguiendo cosas como pilotos con tetralegia, ¿sabes? Que estamos hablando de un deporte con mucho riesgo para salir del coche y todo en caso de impacto o de incendio. Entonces, pues se están haciendo yo creo que hasta más malabares de lo que se tendría que hacer a veces. Bueno, pero es importante que todo el que quiera pues tenga al menos la oportunidad de poder probarlo y luego, pues, como yo he intentado transmitir siempre, ¿no? Que si una vez lo pruebas ves que tienes unas dificultades que en ese momento son insalvables, pues, oye, da un paso a un lado, busca la solución y luego, si quieres volver a intentarlo, inténtalo cuando hayas solventado este problema. Entonces, la verdad que yo creo que es de agradecer el trabajo que haces por todos estos deportistas y bueno, en mi caso, yo sé que también trabajaste y te lo tengo que aclarar públicamente y bueno, seguiré dando el coñazo. Pues mira, yo lo conseguía dando el coñazo, no es bien el mismo ejemplo porque la discapacidad que tenemos también es diferente, pero te lo digo porque desde la FIA se ha inculcado muchísimo que en tu caso o gente con tu caso pues que no se llegue a ser posible, ¿no? Para no crear un precedente casi. Hombre, la verdad que yo lo que hablábamos siempre, ¿no? Puedo entenderlo pero sí que me parece un poco triste que por un lado hayan tantos avances en inclusión y yo que me encuentro perfectamente capacitado no para conducir evidentemente pues tenga tantas trabas pero bueno, tampoco quiero hablar hoy de esto contigo, no era mi intención, así que bueno, ya te digo, seguimos con el coñazo pero prefiero que sigas contándonos cosas, Albert, que seguro que es mucho más interesante todo lo que tú puedes decir hoy y así seguimos pasando un buen rato como ha estado. Muy bien. Albert, oye, mencionas bastante los mandos, el trabajo que realizas, ¿hay una clara evolución en ellos y tú por ejemplo utilizas los mismos tanto en tu día a día como en un vehículo de competición o hay un gran cambio de uno a otro? Bueno, depende del vehículo sí que lo tengo igual pero normalmente no es tan aparatoso porque los mandos que llevamos en competición hay que trabajar mucho en los coches de calle o sea no es que venga un kit y se pueda montar ¿entendéis? Es un kit personalizado para un coche de carreras entonces ese dispositivo se tiene que montar en fábrica para coger las medidas esenciales tienes modificaciones como la la pipa de dirección también entonces te sale mejor a cuenta de que cuando te compres un coche de montarle el acelerador el freno y el embrague que se vende de calle por una sencilla razón sobre todo pues en España los volantes se pueden mantener el de origen tienes los airbags tienes los botones de la radio del teléfono etcétera en el mismo sitio de la otra manera todo esto ya se te desaparece ya sabes que cuando sacas dejas de que un airbag funcione los demás tampoco no funcionan es un poco un cristo yo creo que nos tenemos que centrar más en cada 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 acelerador y cada freno se hace para cada coche entonces esa adaptación montarla directamente en cada vehículo y mantener todos los todos los accesorios de seguridad que tiene el coche o para continuar los botones no sé cómo explicarlo pues tenerlos todos del mismo sitio y de paso no sacar el airbag y así pues toda tu familia cuando desplace pues irá con airbag también ya que se tiene pues eso por supuesto que menos todo lo que sea pues mejorar las condiciones para que se pueda conducir bien y sobre todo de una manera segura pues bienvenido sea sí hablamos de coches Albert hemos hablado de tus inicios deportivos experiencia dacariana a mí me gustaría profundizar un poco más en tus últimos años en el campeonato de España y sobre todo saber actualmente de cómo cómo están los campeonatos hoy día tenemos ahora este nuevo super campeonato y de forma independiente el certamen de asfalto y el de tierra te ves volviendo ahora que el nivel parece que está con bastante bueno tenemos unos pilotos que no solo aquí en España sino que fuera de España están magníficamente hay un muy buen nivel actualmente el campeonato de aquí es uno de los campeonatos más fuertes de Europa eso da mucho que decir porque antes sí que se corría mucho aquí pero fuera no y ahora se está demostrando de que afuera también los de aquí también van muy rápidos yo creo que el super campeonato es esencial totalmente por una sencilla razón de que cuando tú vas creciendo y tienes la posibilidad de pasar al europeo o al mundial pues las carreras no son de asfalto sino son de asfalto y son de tierra entonces tienes que ser rápido en todo es más cuando llegas al mundial casi todas las carreras son de tierra de asfalto debe haber dos no hay más o sea si tú te presentas al mundial con la etiqueta de asfalto vas a correr muy poco no vas a ser un buen piloto para cualquier marca sí como antiguamente teníamos más pilotos especialistas para X prueba hoy en día tienes que ser especialista en todo y entender de todo antes también la gente pues corrían coches y se cuidaban más o menos y hoy en día o sea tienes que ser un deportista de élite cualquier deporte sabes pues un poco es esto y tú cuando te juntaste con Avar para los rallies aquí estaba siempre muy por encima lo que sería el campeonato de asfalto de la tierra fue por decisión tuya o de Avar entrar en la tierra y crees que podría haber sido más fácil a la hora de buscar patrocinadores en asfalto que aquí estaba más a la moda por así decirlo el asfalto bueno yo siempre he pensado que la tierra es lo que te va a dar salida aparte de ser mucho más divertida y luego que el gran problema de España en esa época ¿vale? era de que la gente que hacía el asfalto hacía hace 20 años que hacían el asfalto pues vaya gracia sabes yo a nivel deportista te hablo correr 20 años desde el mismo campeonato pues no sé qué ilusión te lleva en ser el más rápido de tu pueblo ¿vale? pero nada más ¿sabes? o sea siempre he sido de intentar de buscar retos nuevos me encanta ser de abrir puertas de ir prefiero hacer siete carreras del mundial que todo campeonato de España que vale lo mismo ¿vale? porque aquí hacer el nacional vale una pasta increíble entonces porque está todo con muy altos niveles entonces si lo valoras ¿qué te interesa más? ¿ser el rápido de tu pueblo o intentar de abrir alguna puerta en el mundial y que la gente te conozca? pues eso es lo que pensaba yo entonces yo siempre he intentado de correr fuera de correr internacionalmente ¿por qué? porque soy deportista de toda la vida entonces ya antes de correr en coches pues ¿qué hacía? pues el europeo hacía el mundial siempre me he intentado de buscar la vida afuera ¿vale? ¿por qué? porque es donde están los buenos y si allí eres bueno es que eres bueno sí eso es una verdad como un templo pero por eso te comentaba ahora el tema del supercampeonato teniendo en cuenta que que tú siempre has preferido la tierra aunque vas rápido en cualquier superficie como en el hielo también ¿volverías ahora que hay un supercampeonato a correr un nacional cuando te aburras del camión o no te ven no es una cuestión de aburrirme yo no me aburro lo único que necesito es que alguien también te ofrezca un programa después si alguien te ofrece un programa pues escucharlo y a ver qué se puede hacer si me lo tengo que buscar yo pues actualmente lo que lo que más me da es la el retorno que está en el Dakar entonces pues trabajo para hacerlo en el Dakar y el resto del año voy haciendo las cosas que puedo es un poco esto ¿eh? ¿sabes? o sea yo a mí la especialidad que más me gusta son los rallies no los rally rides ¿sabes? ¿y cómo te decidiste por el camión ¿no? llevabas unos años en el Dakar en coches y fue te lo propusieron o tú dijiste oye pues quiero experimentar quiero probar algo nuevo no mira fue yo digo que las oportunidades hay que aprovecharlas y muchas veces se lo digo y tuve la suerte de que la suerte o la desgracia de con Nasser Nasser estaban los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012 y me llamó desde allí porque ya habíamos corrido juntos la Super 2000 y me dijo eh Albert estoy aquí comiendo con una chica rubia que me dice que es tu hija y digo sí 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 ostia porque Nasser con los Juegos Olímpicos es lo que más le gusta o sea correr en rallies y esto y al Dakar le encanta pero los Juegos Olímpicos él se vuelve loco incluso te diré que había muchas veces que estábamos con demás pilotos con Loeb o con Sait o etcétera y y él siempre decía sí sí vosotros sois campeones del mundo pero no sois olímpicos aquí los únicos olímpicos somos el Albert y yo y allí salió la oportunidad de volver al Dakar allí en Londres nos vimos allí y el día cuando me llamó yo dije hostia en dos días viajo porque la Cristina corre allí y la voy a ir a ver y entonces allí surgió un poco lo del Dakar y volví al Dakar dos años después porque él ya me dijo tienes que hacer el Dakar el Dakar el Dakar y estaba como y al final pues me ayudó en poder en poder hacerlo porque yo quería continuar en los rallies no llegaba para las dos cosas y en el 15 y 16 competí con un buggy con motor Corvette lo hicimos genial cada año muy bien la lástima era que se iban rompiendo algún día se iban rompiendo cosas y perdíamos mucho tiempo pero en sí lo hacíamos muy bien y al tercer año el equipo justo en septiembre decidió de no ir al Dakar y ir al Africa Race y yo me acuerdo que los de MD que además son grandes personas y que el otro día me volvían a tirar los trastos para que fuera con ellos les dije me dijeron oye no vamos al Dakar nos vamos al Africa Race si quieres puedes venir no tienes que pagar nada te buscas te traes un sponsor para ganarte a ti algo y ya está yo dije no no yo no voy al Africa Race la carrera es muy bonita porque es el Dakar antiguo pero a mí no me sirve nada porque son los mismos días y no ni sales en ninguna televisión ni nadie en ningún medio habla de ti ¿sabes? porque es competencia directa son los mismos días que el Dakar con lo cual digo me quedo en casa y me dedico para hacer los rallies ¿sabes? y justo esa semana me llamó la persona que que me había fichado para ir a rayear pues me llamó y me dijo eh Albert soy sushi ¿te acuerdas de mí? y digo claro tío me pagaste dos carreras del mundial me dice no no tres digo sí pero es verdad tres ¿sabes? y el tío me dice oye no vas al Dakar ¿no? y dije no van al Africa Race y no voy ¿quieres ir al Dakar? y le dije depende me dice depende o sea tengo una lista de diez pilotos y al primero que llamo es pensando en ti me dices depende le digo sí sushi depende del coche porque yo ya he ido al Dakar ¿sabes? ir con un puto hierro ya no voy me dice en camión ¿en camión de carreras? sí digo pues sí ya le dije pues sí y allí fue como lo organizamos entonces el equipo se quedó tan contento que al año siguiente me fichó otra vez y entonces yo creo que esto se agradece mucho y allí ya entré en posiciones el segundo año ya entré en posiciones mucho más arriba Cheguín de Camaz por ejemplo me venía a ver cada día el tío me decía el tío alucino lo que haces tío mis pilotos además un día me dijo has sacado a dos de mis pilotos de un agujero ¿no? y dije sí 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 a uno porque el otro día la sacará el otro me traje una botella de vodka me dice como te vuelvas a parar me tienes que devolver la botella si se mete en un agujero que palen me dijo porque si tú estás enganchado no se van a parar para ayudarte que lo sepas eso es lo que me dijo y entonces también me venía a ver me venía a ver muchos equipos ¿sabes? a ver cómo hacían el equipo porque quedaba delante de sus pilotos y entonces empezaron a interesar yo creo que el valor que yo doy a muchas cosas es uno de los cuales es este si tú trabajas bien de que de que se te vea no que seas el piloto que va con la saca llena entonces no vamos a ningún sitio a menos yo sí la verdad que que súper interesante lo que cuentas y oye la anécdota de la botella pues a eso es lo que nos gusta bastante a nosotros ¿no? al final cosas que que también van con este mundillo y que no es sólo la competición que uno pues ve por la tele y a través de los medios sino lo que hablábamos no todo esto que hay de verdad algo que a nosotros personalmente nos importa mucho porque nos llena nos llena conocer todas estas historias humanas sí muy bien pues Albert sí yo quiero saber cuándo te veremos por aquí por Canarias pues no tengo ni idea porque yo tengo muy buen recuerdo porque en Lanzarote habré corrido como tres o cuatro rallies la gente me seguía mucho además porque hice carreras muy muy potentes tanto con el tracción delantera como con el Super 2000 para estar siempre muy muy arriba casi para ganar y con que la gente lo vive tanto además después había muy buena fiesta entonces pues hacían era el pack ideal ¿no? porque el otro día hablaba con dos periodistas de Movistar que están en Dazor y dicen joder Albert ya no quedan pilotos como tú ¿sabes? tú eres de los de la vieja escuela de los que salen de fiesta y al día siguiente compiten ¿sabes? digo pues yo creo que lo que te da la vida es la alegría de poder compartir las cosas y de poderlas hacer ¿sabes? sí que está muy bien de centrarse y ser el número uno y tal ¿sabes? pero al final no es que sea un agobio pero te dejas de vivir mucha parte de la vida ¿sabes? entonces yo ya hice ya llegué a unos Juegos Olímpicos había estado en la Copa del Mundo ya llegué de esa manera siendo como soy ahora ¿sabes? entonces yo valoro mucho también de salir a cenar con mis mecánicos yo soy de los pilotos que come, cena con mis mecánicos yo me voy de fiesta con ellos también no me voy con los otros pilotos sí, también me voy pero que primero son los que me han ayudado en conseguir las cosas o en estar conmigo por supuesto pues Albert si te parece cuando cuando viajas aquí a Canarias a correr nos vamos con quien tú quieras me parece perfecto es que por cierto estuve en Fuerteventura hace cinco o seis meses estuve ahí surfeando hay una escuela de surf para gente con movilidad reducida entonces yo creo que ya he ido dos veces porque son encantadores encantadoras y me llevo súper bien y es una especialidad que no tengo ni idea pero que siempre me sale más o menos bien y me desconecta de todo lo demás sí, además que Fuerteventura en temas de surf pues tiene las áreas también al final ideal para eso sí que es un paraíso Albert yo no sé si Rubén quiere decirte algo más yo la verdad que agradecerte que hayas tenido un ratito para nosotros y espero que te lo hayas pasado tan bien como nosotros y como seguidores y si te apetece pues a la vuelta podemos charlar otro día de cómo te ha ido este año pues sí 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 yo encantado porque además bueno como sabrás la afición canaria me la aprecio muchísimo porque creo que es de las aficiones que yo cuando corría en el mundial viajaba más y era más de contacto directo en todos los rallies del mundial ya no te hablo de los famosos como Finlandia no no te los podías encontrar en cualquier rally en el Sanremo en el de Cerdeña en diferentes sitios ahí estaba algún canario yo creo que eso se agradece el tipo de afición que sois aparte tengo un montón de seguidores pero ya te explico que me va mucho el rollo canario de aquí por la manera como sois sí al final aquí el automovilismo es algo que de siempre se ha vivido muy bueno te has dado cuenta y claramente eres un piloto que aquí se te sigue muchísimo se te quiere muchísimo te admiras y ya te esperamos y como siempre con los brazos abiertos sí sí es mutuo es mutuo muy bien oye pues un placer para todos los de Rally Attack que creo que aparte que es una entrevista bonita de que transmitáis todas estas cosas a la gente en este mundo que tenéis tantos aficionados allí de verdad muchas gracias a ti Albert la verdad que que ha sido un placer es increíble ¿no? ver como muchas veces los grandes pilotos también son grandes personas como tú y pasar un rato así tan agradable es de agradecer muy bien perfecto pues nada un saludo un abrazo grande Albert muchísimas gracias y seguimos en contacto muy bien Javier todo un placer además que no te había visto y así ves yo tengo esta ventaja algunas ventajas tenemos unos y todo vale tú te irás al lavabo cuando te suene la alarma cosa que yo no no me pasa ¿sabes? y nada Rubén un placer también de que ayudes aquí a Javi ¿vale? para hacer todas las cosas muchísimas gracias por todo a ti Albert hasta luego a todos los seguidores y nos vemos la semana que viene por supuesto venga un abrazo igual gracias Albert gracias